Tu padre se fue la noche buena, dejó a toda tu familia sola. Tu madre tuvo que barrer la prisión para ganar dinero y pagarte la colegiatura. Tu hermano pierde una pierna en un trágico accidente de pesca. Esta es una lista horrorosa de sucesos que te han pasado. No voy a llorar hoy. Mira, en realidad tengo muy buenas noticias para ti. Esto me lo acaban de dar. Una proposición y está firmada. Es un contrato garantizado con los cardenales de Arizona por cuatro años con 11 millones 200 mil dólares. Terminarás jugando en Arizona donde todo comenzó. ¿Qué te parece? Amo, amo a todo el mundo. Amo a mi esposa. ¡Wow, Marcy! Amo a mis hijos. Mi amor, te amo. ¡A Tyson, a mi nuevo bebé! A mi hermano mayor que solo tiene una pierna pero que sigue luchando. Y a mi hermano menor, Tipi. Eres insoportable, pero no estoy molesto contigo. No tengo nada más que hacer para ustedes. Amo a mis compañeros. Estoy olvidando a Alkyroy. Solo tenemos media hora. Espera, espera. Espera, olvidaba a alguien. Jerry McCuire. Mi agente. Eres mi embajador del cuán, amigo. Rob, muchas gracias por la entrevista. Estuviste muy emotivo. Ahora volvemos. Esto es Virus Deportivo. Un show de televisión con respaldo popular donde estamos contagiando con deportes a todo el mundo. Iniciamos en Chicago, Illinois, donde los medias blancas derrotaron 7 por 2 a los Cardenales de San Luis. Eloy Jiménez empalmó su séptimo cuadrangular de la temporada en un barraje ofensivo de cuatro honrones consecutivos que despachó la ofensiva local en la parte baja del quinto, estableciendo un nuevo récord de cuadrangulares consecutivos en las mayores. Manejando por la autopista Interestatal, llegamos a Detroit, donde los Tigueres cayeron 8 por 5 frente a los Indios. La Mole, Fran Mil Reyes, batió de 4-3, incluido dos honrones y lleva cinco en la temporada. Mister Lapara, José Ramírez, impulsó un par de vueltas, una de ellas con cuadrangular solitario. Jaymer Candelario batió de 4-2 por el conjunto de Detroit. Aterrizamos en Filadelfia, donde los Phillies se llevaron 6 por 2 a los Mets. Héctor Neris lanzó dos tercios de entrada y aseguró la victoria para el conjunto local, mientras que el Mambo Jean Segura batió de 4-1 con una anotación. En la causa perdida, Robinson Cano atinó dos de cuatro con una anotada. Llegamos a Baltimore, donde el criollo Pedro Severino batió de 4-3, incluido su séptimo honrón de la presente estación. Un macetazo con dos a bordo en la parte baja del sexto. Pero no pudo impedir la derrota de los Orelos de Baltimore, 6 por 5 ante los Nacionales. Víctor Robles pegó sencillo remorcador en tres visitas al plató. Juan Soto batió de 3-2 con tres anotadas. Todo esto en una jornada donde un nuevo gobierno asumió las riendas de la República Dominicana por los próximos cuatro años en términos del poder ejecutivo, o sea, el presidente. A continuación presentamos el tercer cuadrangular de esta temporada para Vladimir Guerrero Jr. Y Guerrero gets into one. No doubt about this one for Vladi, and this game is tied. Boy, he smoked that ball. He got hit by a pitch in his first hit-bound, and Thompson gives up the second home run. He surrendered in this series as Vladi has tied it up for Vladi. That's his third home run of the season. And Abu Jason will come right back to answer. Super Diagnostic, Team Reyes Auto. Un moderno centro de reparación automotriz para vehículos versión americana, japonesa y europeos. Trabajamos mecánica general al tiempo que ofrecemos diagnóstico computarizado de todos los problemas que solucionaremos en tu auto. Si tu vehículo necesita reparación de motor, frenos, aire acondicionado, electricidad o transmisión, el maestro José Reyes Ozuna es tu principal opción. Visítanos en el 48 Wintrop Avenue, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-876-9900. Super Diagnostic, Team Reyes Auto. Town & Country Furniture. El más variado y extenso catálogo de muebles en el Valle de Merrimack. La mayoría de nuestro inventario proviene de Ashley Furniture. Vendemos a crédito hasta con 12 meses sin intereses. También tenemos cortinas, cuadros, lámparas y todo tipo de accesorios para el hogar. Contamos con un catálogo electrónico para que selecciones a tu gusto lo que andas buscando, al mejor precio del mercado. Estamos ubicados en el 551 Common Street, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-965-2712. Conéctate en internet en www.townandcountryfurniturema.com. Síguenos en Facebook, Town & Country Furniture. Evolution Auto Sales. Venta, financiamiento y reparación de vehículos. Tenemos las mejores marcas a tu disposición, con precios tan bajos que saldrás montado de inmediato. Evolution Auto Sales. Nos puedes encontrar en el 58 East Hebrow Street, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-208-4783. O conéctate en internet en www.evoautosales.com. En Lawrence y en todo Massachusetts, el comer sabroso, la higiene y la calidad son sinónimos de la cocina de Arismendi. Aquí encontrarás una gran gama de platos diseñados y preparados por el destacado chef Arismendi López, el cual con sus detalles y técnicas pondrá a volar tu paladar. Además, preparamos comida para todo tipo de eventos y ocasión y mucho más. Venga y visítenos y aproveche nuestro especial de lunch diario en solo $6.99 en el 592 de la XX Street en Lawrence, Massachusetts. La cocina de Arismendi. Un mundo de sabor en las comidas. Virus Deportivo es presentado por Super Diagnostic Town & Country Furniture Evolution Auto Sales La cocina de Arismendi Fíjate, yo siempre digo que en viernes fue una gran parte de lo que ha sido mi cuarta carrera. De verdad que esa pelota ya no aprende bastante. Y, ¿qué te digo? Yo siempre, simplemente soy un buen estudiante. Lo veo de esa manera, ¿sabes? He tenido la oportunidad de tener mi padre al lado. Y, ¿sabes? De poder escucharlo, poder ejecutar lo que él me dice, lo que él aprendió. Y yo tenerlo, ¿sabes? De la experiencia, a mi fuerte edad, pienso yo que ha revolucionado el juego mío. Y, simplemente, esa ha sido la fórmula. De verdad me siento contento. De verdad, súper contento por agradecerle a Dios que me dio el talento que me ha traído hasta aquí. Y, ¿qué te digo? Yo, simplemente, trato de jugar este juego de la manera correcta. Y, gracias a Dios, me ha premiado de poder estar aquí hoy en día. No tengo un método. Simplemente tratar de mantenerme todos esos juegos, poder jugar los corridos, poder estar ahí con mi equipo. Y, simplemente, seguir avanzando y seguir evolucionando en este juego. Cada día tratar de ser un pelotero mejor y seguir adaptándome a lo que trae este juego cada día. No, no. Eso del año pasado ya se olvidó. Estamos en un año nuevo. ¿Qué te digo? Tengo un nuevo codo, como decimos. Y, nada, me siento bien y cada salida más, me siento cada día más mejor. Bueno, el año pasado estaba pensando mucho. ¿Tú me entiendes? Como venía de Tommy John. Estaba pensando mucho. Pero, gracias a Dios, que ahora, este año nuevo, estoy pichando como debe hacer Johnny Cuev. Me siento bien y no estoy pensando mucho en el codo. Y, gracias a Dios, que está todo bien. No, no. Esto es pelota. ¿Tú me entiendes? Uno no puede pensar de esa manera. Todo el mundo hace su trabajo. ¿Tú me entiendes? Y, yo lo que pienso es, cada vez que voy a salir, yo trato de hacer mi trabajo y que los demás hagan lo de ellos. Manny, parece que los ajustes que has estado haciendo están surtiendo efecto. ¿Qué ha estado funcionando para ti en este momento? Con dos honrones el domingo, uno con bases llenas este martes. ¿Qué funciona para ti ahora? Por fin, encontrando los huecos. Encontrando los huecos, ¿no? Pero, siguiendo con el plan, algunas veces en este juego yo he aprendido que, ¿sabes? Las cosas no salen como tienen que salir algunas veces. Y, al final del día, nada más nosotros podemos controlar lo que podemos controlar. Y es seguir trabajando, seguir trabajando en la fuerza de nosotros. Y eso es lo que estoy haciendo todos los días, trabajando en la fuerza mía, quedándome con el plan. El Gini Cochaquí y yo tenemos un buen plan todos los días y seguir con eso. Este equipo está jugando un tremendo béisbol. En una temporada de 60 juegos, donde clasifican 16 equipos. Puede pasar muchas cosas buenas y bonitas para nosotros. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Siguir jugando pelota. Tenemos un equipo, tenemos mucha confianza entre nosotros. Y, al final del día, ganar más juegos que el otro equipo. Bueno, ¿qué te digo? He mantenido trabajando en el cage. Creo que también, tú sabes, estar saludable es muy importante. Creo que cuando estoy saludable puedo ser yo. Puedo ser el Robinson Cano de siempre. Bueno, de verdad que se siente bastante bien. Luego que pierde 10 juegos. Venir de esa manera y poder contribuir. Mala suerte que perdimos, pero gracias a Dios pudimos venir y empezar donde nos quedamos. Bueno, ¿qué le diría yo a los fanáticos? Que nosotros estamos dando lo mejor de nosotros. Sabiendo que no es lo mismo cuando tú... Se supone que empiezas con una y no, con una rotación. Tenemos dos de nuestros pinchabedores. Allí nuestro número uno no pudo lanzar. O sea, que se mantengan apoyando y que nosotros vamos a seguir dando lo mejor de nosotros y vamos a estar muy bien. Y obviamente, Robinson, una de las cosas que está sucediendo es que Andrés Jiménez está recibiendo tanta atención y ha habido una baja un poco para Med Rosario. ¿Cuáles son las palabras de tú como veterano que tú podrías tener para Med? Bueno, ¿qué te digo? Todos pasamos por un año difícil. Esa magnitud. Eso me acuerdo yo en el 2008. Pasé por esa misma situación y nada, que se siga enfocando y que trabaje en lo que tenga que hacer, que se mantenga yendo al cage. Y es algo que todos pasamos por ahí. Todos pasamos por esa situación. En las últimas tres temporadas tú no has lanzado mucho. Tú vienes de una elección en 2019 de tu brazo. No lanzaste muchas pelotas en Grandes Ligas en el 19. Este año iba a ser tu temporada completa en los últimos tres años. Mira lo que pasa con la pandemia. ¿Cómo es la mentalidad de un hombre que no ha tenido ese tiempo de juego para recuperarse de una lesión, pero ver que los resultados que tú estás teniendo son muy buenos en este momento? Bueno, como yo, lo que yo me pongo a la cabeza mayormente, tú sabes que este es un juego, como quien dice, 80% físico y el 20% como quien dice mental. Entonces yo lo que hago es que aprovecho el tiempo que no se está jugando, entonces preparo mi mente, como también preparo mi físico. Y me mantengo revisando los juegos, mi juego pasado, cuando yo estoy bien y cuando yo estoy mal, o sea, como cuando yo estoy fallando los picheos, me pongo a ver ese video y trato de hacer ese ajuste, como quien dice mentalmente. Pero cuando ya se presenta la oportunidad de los juegos, yo salí y no cometer ese error y dar lo mejor de eso. Si se quiere, tú estás en el mejor momento de tu joven carrera, como quien dice, una reta caminando 99 millas por hora, se está moviendo bien, tu picheo rompiente, secundario, también están funcionando bien. ¿Qué ha cambiado para ti en el juego? Porque el mismo lamed, el mismo brazo, pero una perspectiva diferente. Bueno, yo diría que sería un diferente lamed, como quien dice, o sea, tres años atrás, dos años atrás, yo mismo me miro en el espejo y digo que yo no tenía, como quien dice, la experiencia que tengo ahora, no tengo el mismo control de juego que tenía también el año pasado. Ahora, yo mismo reviso mi juego, yo digo, es increíble como yo me veo en el 2017 a como yo me veo ahora en la temporada 2020. Es como quien dice, un cambio radical, física y mentalmente, y sobre todo también el trabajo que se ha hecho en mi cuerpo, que es muy diferente a mi 2017. Davila and the Fusco Insurance Agency, somos tu mejor opción a la hora de adquirir un seguro para auto, casa, renta o comercial. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras en Massachusetts. El servicio profesional que ofrecemos es garantizado desde la comodidad de tu hogar, online o en nuestras oficinas. Aseguramos las cosas que forman parte de la tranquilidad de tu familia. Davila and the Fusco Insurance Agency, 2B85 Broadway, Suite 308, Metúen, Massachusetts. Llámanos al 978-241-7950. Mi nombre es Emanuel Frías de Home Shop Properties. Por más de 15 años, nuestra agencia ha representado a nuestros clientes con la mejor característica que nos identifica, el profesionalismo. Estamos preparados para representarte al momento de comprar tu casa o propiedad de inversión. Para más información, llámame al 978-390-8637. Llámame y empieza a cambiar tu estilo de vida. Bellmore's Auto Center. Somos Tire Shop, Mecánica Automotriz y Auto Sales. Si tu vehículo necesita reparación, nosotros lo dejamos como nuevo. Comunícate con Juan Calderón en el 978-683-3100 y 978-328-6846. Visítanos en el 185 South Broadway Street, Lawrence, Massachusetts. Bellmore's Auto Center. Dominicana Bakery. Hacemos el mejor pan dominicano que se consume en los Estados Unidos. Preparamos y horneamos el famoso pan de agua de RD. También hacemos torta de maíz, croissant, galletas, pan sobao, rollitos de queso y muchos otros productos. Visítanos en el 260 de la Huncher Street, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-557-5787. Dominicana Bakery. Virus Deportivo es presentado por... Davila and the Fusco Insurance Agency. Bellmore's Auto Center. Emanuel Frías Real Tour. Dominicana Bakery. Este lunes 17 de agosto, la burbuja del Complejo Deportivo ESPN Disney en Orlando, Florida, será escenario de la primera ronda de los playoff del baloncesto de la NBA. En esta oportunidad, 16 equipos jugarán en el formato de series tradicionales pactadas al mejor de 7 encuentros. Donde los Lakers de Los Ángeles se miden a Portland Trail Blazers. Houston Rockets a Oklahoma City Thunder. Denver Nuggets a Utah Jazz. Clippers con los Mavericks de Dallas. Milwaukee Bucks frente a Orlando Magic. Boston Celtics contra los Sixers de Filadelfia del dominicano Al Horford. Y el campeón Toronto Raptor enfrenta a los Nets. A continuación, los tres mejores donqueos antes de la pandemia. Oh, my goodness! DeMar DeRozan with a vicious slam. Oh, no! That was nasty. He had that look, didn't he? Morant with a running start. Elevates! Oh, it dunks! Oh, my goodness! John Morant with elevation! John Morant in the clutch! Oh, my word! You shoot 38% from the downtown. Here comes LBJ! Look out! Oh, the crowd on their feet. That's what they came to see. If nothing else happens, they're happy now. Por el día de hoy es todo lo que tenemos en esta edición del Virus Deportivo. Agradeciendo la gentileza de su atención, nos despedimos hasta una nueva entrega. Así que será hasta la próxima. Que la pasen bien. Contagiando con deportes a todo el mundo. Pállalo! He waited for a breaking ball and skies it straightaway center. See you later. Way up the batter's eye. Center field and Grisham started back. Now coming in full board. Grisham will dive and make the catch in center. Si tú tienes deuda, deja tuja a bladería. La calle no conoce tu vuelvo, tu medicina. Todos saben, bro, que tus palabras es más de in China. Si tú me ves, el paquete que yo tengo no lo crees. Si tú me ves, tú sabes que soy papa. Y ustedes me quité, meto un tiro de te como lo ves. Limonada Coco. Si tú me ves, los millones que yo tengo no lo crees. Manager, who you did well for. Castro got it. Can he throw him out? Yes, he can. Point, make that 12 on the night. Donovan Amberson. Maybe that's the turning point. Listen, if it's not working on the outside, you've got to do something. Limonada Coco. They are two, babe. Chapman's got it. He gets up. He's strong. In time. Now Chapman saves the ball. He's for the athletics, for the diving play. For the diving play. Compilando la bandana con la van. En esta vuelta no corro con nadie, solo con mi clan. Me dicen Mr. Clean. Limonada Coco. Verla contigo no, pero conmigo tampoco. Tú estás claro, bien que yo a ti te conozco. Bien de carro, bien de flow, pero de talento rojo. Y si tú me ves, el paquete que yo tengo no lo crees. Y si yo me voy. Ramon coming in and he goes into a slide. He makes the catch. That was a great shot. Center field. Laureano's back. Laureano's at the wall and he caught it. Wow. He rocked that time. Wow. Ramon Laureano, his third. DJ Patio music. DJ Patio music. Ocho siete satchel. Master el big. Hansel quince. Rogando a estos niños. Eh, lo meti de la. A drive to left field. It won't matter. Off the facing of the third deck. And Cruz puts the twins up. And Cruz puts the twins up. And Cruz puts the twins up. Body flow. Me lo dijo Teaxan.